Hola, mi nombre es Roberto, soy padre, emprendedor, generador de contenido y un sinnúmero de otras cosas que no podría recordar. Algunos de ustedes quizás me conozcan por un podcast que existía antes llamado Ovejas Mecánicas, el cual conducía. Pero en realidad lo que me define o lo que me definiría en una sola palabra sería ser un Millennial. Millennial es esta generación que es un poco nebulosa, que no muchos sabemos dónde empieza o dónde termina y que muchos de nosotros que somos parte de ella no nos logramos identificar con su definición. Es esta nebulosa, esta pregunta constante que me llevó a formular una pregunta que le da potencia y le da vida a este programa y es ¿qué significa ser Millennial? Con esto les doy la bienvenida a Generación M. Generación M Es un podcast con el que vuelvo a las canchas de crear contenido luego de una larga pausa de haber creado un podcast con un grupo de amigos al cual les tengo mucho cariño y creé junto a ellos una comunidad muy importante que hasta el día de hoy nos sigue y nos alienta en nuestros proyectos. Pero la realidad es que la vida sigue, continúa y esta vicisitud, esta búsqueda de lograr encontrar una respuesta parte generalmente con formular la pregunta y la pregunta, como les dije al principio, es ¿qué es ser un Millennial? Hoy en día en el 2022 es difícil definir esta generación y algunos dicen que parten en el 81, otros dicen que parten en el 80, otros dicen que termina en el 96, otros que termina en el 2000 pero tenemos un rango de tiempo donde algunos nacimos más en el principio y otros nacimos más cerca del final pero que al fin y al cabo somos todos Millenials y habiendo conocido tanta gente durante mi vida, tanto en pantalla o fuera de ella me llevó a buscar, a hacerme esta pregunta y tratar de buscar una respuesta a través de esas personas gente que es muy cercana a mí, otra gente que no es tan cercana a mí gente que ustedes conocen de la vida online, gente que ustedes quizás no conozcan o probablemente de hecho no conozcan pero que sin embargo forman este grupo grande de personas que es conocido como Millennial y es a través de ellos, donde semana a semana iremos descubriendo esta pregunta con conversaciones que tendrán relación con temas relacionados con el ser Millennial lo que nos define, cómo nos hemos convertido en la fuerza laboral que será dominante en el año 2030 convirtiéndonos en el 75% de la fuerza laboral donde ahora en el 2022 deberíamos estar cerca del 50% somos la generación que domina hoy en día la economía y el mundo en general y a su vez nos estamos transformando en los adultos de la sociedad los que ya empiezan a pensar en pasar esta batuta por decirlo de alguna forma a la generación que viene y ya nos empiezan a tratar de usted en el metro y empiezan a surgir todas estas situaciones que muchos de nosotros por mucho tiempo negó muchos de nosotros por mucho tiempo dijo esto no va a ocurrir nos transformamos en ese cliché, en ese meme donde Homero decía que iban a ser jóvenes por siempre forever, forever y aquí está el podcast va a tener varias secciones algunas de ellas van a ser mensajes de ustedes, del público vamos a conversar con el invitado por supuesto que va a acompañarnos semana a semana tendremos una sección donde hablaremos sobre el Millennial de la semana donde buscaremos un Millennial que puede ser elegido por ustedes o lo podrá definir el invitado también lo puedo elegir yo dependiendo la situación y también hablaremos de noticias que tengan que ver con el mundo Millennial que tengan que ver, que sean no exclusivamente pero muy relacionadas con nosotros ya sea como los Millennial descubren, se secan las cosas al sol el otro día salió algo de la nueva tendencia del Sun Drying que era una nueva forma sustentable de secar las cosas que era con el sol era como los Millennial descubren secar las cosas con el sol cosas de ese estilo creo que sería interesante ver por ejemplo, me metí a una lista de Millennial de una página que se llama onthisday.com y que los puedes definir por generación y una de las generaciones que ellos tienen es por supuesto Millennials y el Millennial que sale como número uno en la lista es nada más y nada menos que la oveja Dolly ahí lo pueden ver las personas oh se ve como se trae pero por ejemplo ustedes que conocieron a la oveja Dolly saben exactamente cómo cómo era la oveja Dolly quién era la oveja Dolly la oveja clonada la primera oveja clonada y me es Millennial ¿cachai? o sea y existen muchos personajes que aparecen en nuestra lista Kendrick Lamar Ciara son personajes internacionales está Lionel Messi Cristiano Ronaldo y una serie de otros personajes que uno podría decir oye estos cabros son muy chicos son muy viejos Lady Gaga Mark Zuckerberg Taylor Swift Robert Pattinson Justin Bieber Emma Watson Chris Evans o sea hay un montón de personas Elijah Wood está ahí Avril Lavigne Selena Gomez y sigue una lista de personas que uno dice oye sí o sea Natalie Portman Logan Paul para los que son más fanáticos de YouTube y saben más o menos de quién estoy hablando El Príncipe William hay una serie de pero me quiero quedar con Dolly porque Dolly nos habla de de cómo nos percibimos como generación ¿cachai? como no nos tomamos tan en serio y vivimos como etapas súper gigantes entre un y otro décadas de nuestras vidas porque hay muchos de los millenials más jóvenes que están viviendo la crisis de los 30 ¿cachai? que muchos están llegando a los 30 y están así como chuta voy a cumplir 30 porque la adolescencia fue una etapa grande en su vida después los 20 fue una una etapa también muy importante y ya volver a entrar a los 30 también se transformó en una etapa también muy importante y que para muchos es como que les da esta depresión de los 30 que uno que por ejemplo yo tengo 39 y ya estoy dando el paso el próximo año ya en enero voy a estar entrando a los 40 tiene otras perspectivas ¿cachai? de cómo nosotros nos vemos nos percibimos bueno para darles el dato el dato duro Dolly la oveja era de nacionalidad escocesa nació el 5 de julio de 1996 es una millennial su signo zodiacal era la rata y su signo como del zodíaco era cáncer falleció en el año 2003 con tan solo 6 años de edad bueno Dolly es famosa por haber sido la primera oveja el primer mamífero clonado en el mundo de una célula de una célula adulta eso fue una cuestión importante yo creo que todos los que somos millennial más viejitos nos acordamos de Dolly nos acordamos de lo importante y lo chocante que fue escuchar que por primera vez en la historia estábamos viviendo esta cuestión este boom este cambio biológico no sé etc hemos vivido tantas etapas como esas yo creo yo creo que los millennials hemos concentrado y condensado tantas cosas importantes en nuestra generación que por eso es tan difícil definirse nos atacan distintos temas tenemos tenemos tantas cosas de qué preocuparnos en un principio y después fueron cambiando por ejemplo los millennials más viejos como yo cuando yo era chico internet no existía pero hay millennials más cabros que internet sí existía y ellos nacieron con internet entonces hay diferencias importantes que muchos de los millennials más viejos no se identifican de hecho buscan separarse de estos millennials más jóvenes y que son habitualmente más empáticos y menos separados de lo que son la generación X una generación mucho más apática mucho más cansada con el sistema los cuarentones treinta y tantones y cuarentones nos separamos un poco más de eso yo en particular considero que soy una persona muy abierta con las generaciones más jóvenes me gusta mantenerme actualizado en cuanto a lo que el mundo lleva en la vanguardia cuesta por supuesto cuando uno tiene una vida llena de de cosas de obligaciones de 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 responsabilidades y de hobbies también porque todo tiene que hacerlo calzar en un tiempo que es súper escaso porque lo único que no tenemos es tiempo y en base a eso tenemos que tomar decisiones e ir avanzando y decidir qué vamos a hacer con nuestra vida y cómo vamos a utilizar nuestro tiempo y mientras más viejos nos hacemos más difícil se vuelve esa esa tarea y Dolly nos representa una forma de cómo nuestra generación ha vivido cambios que son sustanciales son cambios que son históricos que son gigantescos científicamente socialmente económicamente y que han sido muchos en un periodo de tiempo muy corto porque si nos vamos por ejemplo dos generaciones para atrás de la nuestra a los baby boomers lo más grande que tuvieron ellos fue la guerra y ni siquiera es de ellos la guerra es de los de antes y tuvieron la llegada el hombre a la luna el teléfono no el teléfono del año de más porque los boomers son como del a ver son del 60 no son no son más los del 60 son los X 60 hasta el 80 20 años después del 40 los del 40 son los boomers entonces a la guerra más o menos y el hombre en la luna más o menos y sería nosotros tuvimos bueno ahora tuvimos una pandemia una crisis mundial una guerra que tira para mundial aparentemente si sigue como vamos que ya no salen las noticias no significa que no estén peleando no estén muriendo personas inocentes en Europa hemos tenido el internet el nacimiento el internet el nacimiento de las redes sociales el nacimiento de los teléfonos móviles de los teléfonos inteligentes que han cambiado sin duda han cambiado la vida de muchas personas y han definido nuestra generación yo no me imagino un milenial no dependiendo de su teléfono 24 7 tenemos todo ahí desde nuestra vida personal hasta nuestros trabajos nuestros hobbies somos la generación que nunca quiso que nunca se vio viejo desde los videojuegos o los juegos de mesa o la serie o ver bonito hasta ahora yo mismo fanático de armar maquetas de cosas que antes era impensado o sea pensar que un adulto de 40 años podría estar transmitiendo por internet a un grupo de gente un contenido donde se dedica a ver anime habría sonado como una locura para otra persona una persona hace 30 años atrás 20 años incluso 10 años atrás habría sonado medio como extraño es muy rápido todo lo que está pasando y ahora que nos estamos poniendo más viejos los milenials empezamos a notar esa velocidad y empezamos a anhelar que se vuelva un poco más lento el proceso empezamos a anhelar que las cosas se vuelvan un poco más extensas que podamos vivir esa nostalgia que anhelamos constantemente por mucho más tiempo donde renegamos de nuestra edad renegamos de nuestras responsabilidades y por eso tenemos milenials que la generación muchos de nuestros críticos dicen la generación que no tiene casa que no tiene sueños que no tiene no tiene nada tiene deudas y juguetes hay muchas cosas que hay que que podemos buscar responder y podemos hacerlo yo siento que puedo hacerlo aportando un poco hablando con personas va a ser una búsqueda súper minuciosa porque va a ser persona a persona en un periodo de tiempo o sea no quiero que se transforme en una cuestión muy extensa de horas de horas pero en un par de horas tener una conversación donde alguien nos pueda transparentar su experiencia de ser milenial de cómo la vida le ha mostrado ese camino mi camino es súper específico y súper personal y súper único y eso es una de las grandes diferencias que tenemos con nuestras generaciones donde somos tan únicos y por eso cuando éramos más jóvenes cuando estábamos en la adolescencia existían todas estas tribus urbanas que la gente decía oye estos cabros raros son todos raros porque antes era todo más homogéneo no era tan distinto no era tan segmentado no era tan específico nosotros fuimos como naturalmente específicos con gustos específicos y con acceso a esos gustos muy muy detallados o sea tenís amigos que les gusta el metal pero les gustan las canciones de Sandro y les gusta andar en skate pero también les gustan las películas de monstruos y es como una amalgama de cosas que puedes ir tomando y transformando y generar humanos específicos únicos cuando antes era mucho más homogéneo los cabros hombres jugaban a la pelota y juntaban a jugar a la pelota y se tomaban unos copetes y después se llegan a la casa y estaban con la familia y eso era el discarso y si no hacían un azar pero ahora tenían un abanico gigantesco de alternativas de cosas que podía hacer y eso es lo que no hace tan distinto eso es lo que lo que me lleva a mí buscar esa esa pregunta esa respuesta a esa pregunta en las noticias como yo les decía una de las cosas que quiero tratar es buscar noticias que nos tocan a nosotros directamente y estuve viendo cosas por ejemplo la crisis de los 30 cosa que les estaba diciendo cuando la vida adulta es un espejismo uno de estos es de elperiodico.com es una cuestión tan tan compleja de definir abordan falsas expectativas de una generación voy a leer un extracto dice cómics, novelas y series y películas abordan las falsas expectativas de una generación a la que la precariedad laboral y la vivienda al lastrado a la independencia ya han abocado a un vértigo que cuesta superar como nosotros a los 30 venía esta lista un checklist de cosas que tú tendrías que tener listas la casa el auto el matrimonio los hijos y a los 30 más de uno que ahora con suerte tenés hijos o estás casado muchos no lo están muchos tienen viven solo en el llamado concubinato o tienen acuerdos de unión civil o otros arreglos que por gusto o por ley no permiten que se unan de otra manera afortunadamente el acuerdo de unión civil permite que parejas del mismo sexo en nuestro país se puedan unir en este contrato que aparte de unirlos como emocionalmente les da una seguridad que antes no existía que antes no era posible el tema de la casa es un tema súper grave hoy en día la crisis habitacional que tenemos nosotros acá es una cuestión que poco a poco se ha ido acrecentando y que pocos le han puesto atención o la atención que se merece no tenemos acceso el acceso correcto a la vivienda que debiésemos tener y ahí hay muchas versiones de por qué ocurre esto distintas distintas miradas distintas opiniones de por qué la gente de nuestra edad los adultos no tienen casa o no tienen acceso a casa porque los trabajos son precarios no ofrecen las condiciones no tenéis contrato indefinido o no tenéis el monto que te pide el banco miráis la media de los sueldos que se pagan en el mercado y no te da para la renta mínima para poder acceder a un hipotecario un crédito hipotecario para poder comprar una vivienda sea una casa sea un departamento sea lo que sea entonces ¿qué nos queda? nos queda arrendar arrendar a precios que son exorbitantes y eso se transforma en una frustración que nos aleja aún más y la queremos evitar aún más como generación yo lo veo en muchas muchas personas que sea que tengan esta vida que es como más a la antigua donde están casados y tienen hijos pero sin embargo no tienen los accesos necesarios para poder comprarse una vivienda y arriendan ¿cachai? o por el otro lado tenían esta pareja que no tienen hijos ni pretenden tenerlos no están sus planes no están sus planes casarse tampoco pero si les gustaría tener una una vivienda una seguridad por lo menos habitacional y tampoco lo pueden hacer entonces ¿qué les queda arrendar? entonces es como alternativas son desafíos que nos van poniendo el mercado a nosotros mismos y que tenemos muchas formas de sortearlos pero que finalmente estamos recayando en algunos que son similares muchos que están con la deuda del CAE por el tema de la educación que es otro tema importante que nos aflige a nosotros como generación y así una serie de otras cosas que nos van definiendo y bueno para no extenderme tanto y darle el paso otra de las cosas que tengo pensada hacer en este programa otra de las secciones que va a tener este programa va a ser algo que ustedes algunos los que siguen a OEJAS o a Generación M en Instagram en redes sociales es el llamado Cuestionario Millennial Cuestionario M que lo desarrollé con ayuda de ustedes también de los espectadores del programa y para la idea es que semana a semana cada persona que nos visite que me visite lo responda son 50 preguntas relativamente rápidas de responder así que para que para no ser para que no haya cuchillo de palo en Casa Guerrero lo voy a responder para que vean y empecemos esta cruzada que también tiene tintes científicos así que vamos a partir con este es el cuestionario el link lo pueden encontrar en la descripción de este video o de este podcast si lo están escuchando en audio o también en nuestras redes sociales en Instagram que es generación y en bajo EME ahí lo cual lo voy a repetir al final y ahí está el link de nuestra bio el link directo al cuestionario para que lo puedan responder si es que así lo desean de manera anónima en la medida que pongan su nombre completo o no es decisión de ustedes bueno parto con mi nombre Roberto hasta con mayúscula mi pronombre uno de los términos de los temas importantes es la de la identidad que nos lleva a nosotros como nos identificamos a nosotros mismos si nos identificamos como como hombre o como mujer o como algo que yo mismo quiero plasmar una identidad única y como el entorno como la sociedad lo acepta o lo rechaza porque somos como generación somos muy receptivos pero también hay hay resquimores y hay conservadurismo que muchas veces uno no se espera pero sin embargo lo consideré necesario de incluir tampoco quiero inmiscuirme mucho en la vida privada de quien responde al cuestionario más bien es solo tratar de conocer un poco más ciertos temas que son relevantes en mi en mi opinión mi pronombre es mi apodo ¿sabes qué? nunca he tenido un apodo en la vida ¿sabes? el único apodo me lo puso una amiga una de mis mejores amigas en la universidad yo soy una súper mala persona para tener amigos soy un súper mal amigo soy malo para mantener los vínculos como que no sé tengo un tema ahí complejo que quizás necesite más terapia que un podcast para resolver pero me cuesta como mantener mis relaciones en el tiempo pero con esta amiga la Nacha siempre mantenimos un contacto al menos esporádico pero un contacto y un cariño y ella me decía Rupert y ese apodo lo heredó mi expareja Paulina y Tomás y ellos me dicen Rupert hasta el diario signo zodiacal Capricornio profesión o trabajo yo soy emprendedor va inscribió emprendedor serie de anime actual estoy viendo actualmente porque la fe ya terminó House of the Dragon una muy buena serie de HBO que es precuela de la serie Game of Thrones pero esta está bien buena esperemos que no termine en un desastre como la otra juego actual bueno actualmente siendo octubre del 2022 estoy jugando Dead Space de Xbox 360 libro actual no estoy leyendo ningún libro actualmente lamentablemente no me da para tanto creador de contenido favorito sabes que tengo una pregunta que cambia constantemente creo que actualmente mi creador de contenido favorito el que más consumo es Milo que se llama Minuteman es un cabro que habla de paleontología de arqueología Minuteman no me acuerdo como es su su handle se llama Milo lo voy a buscar disculpen la interrupción se llama Miniminuteman lo voy a escribir ahí Miniminuteman un muchacho joven que habla sobre arqueología de manera muy interesante red social preferida Instagram estoy tratando de alejarme de Twitter número de seguidores de Instagram uy míos personales voy a ver yo uso Instagram con mis emprendimientos y bueno con ovejas y generaciones ahora pero personalmente no uso mucho Instagram la verdad de hecho la última publicación que tengo es como de en marzo tengo 203 seguidores muy pocos siguiente ahora vamos a conocernos un poco más en detalle primer contacto con internet a ver yo diría no sabría decirle exactamente el año pero creo que debe haber sido cerca de el 90 y a ver no espérate 18 de haber sido más chico 14 15 yo de haber tenido como 16 15 16 por ahí ya estaba más grande lo que pasa es que yo vivía en comunas donde internet como que no no pasaba nada ¿cachai? entonces había que conectarse por esas weas como no recuerdo cómo se llamaban tutopía una cuestión así que era que marcaba yo un número ¿cachai? bueno todo pero era como no era como que contrataba yo un plan sino que ocupaba lo que gastaba y nomás era como por post pago por decirlo de alguna forma y tenía que haber sido como en el a ver eso en 98 en 2000 98 tenía 18 si no me equivoco 17 95 96 por ahí en 96 y fue con en esa época tiene que haber sido con algún juego jugábamos phantasmagoria me acuerdo phantasmagoria en pc en un pc antiguo que tenía bueno en ese momento era como la última chubada del mate que se lo había comprado a mi tío que en paz descansa que a él le encantaban los fierros y la weá y y se compró un pc un windows 95 y y le dábamos ahí con ¿cómo se llama? phantasmagoria doom y un montón de otras cosas así que yo creo que eran como guías game facts eso es lo que más veía empresa o marca favorita esa pregunta es difícil para mí pero yo creo que si lo pienso bien mi marca favorita es sony porque sus consolas siempre han sido mi favorita y sus cámaras me encantan así que sony comida favorita las lentejas antes cuando estaba más jodido psicológicamente hablando como con el tema de la decisión y la auto percepción y todo ese tema me costaba mucho definir qué es lo que me gustaba no sé por qué lo logré superar y me di cuenta que mi comida favorita eran las lentejas para la comida de verdad porque si hablamos como de comida chatarra yo creo que qué podría ser comía chatarra que me guste mucho antes de estar pensando en eso específicamente por esto y era ay no me acuerdo era algo era algo que comí y dije oye podría comer esta agua todo el día no me acuerdo como todos los días algo así no me acuerdo ah no ya sé que otra comida me gusta mucho pero no era comida chatarra son los porotos con cebolla me encanta así que voy a dejar las lentejas película favorita el señor de los anillos el señor de los anillos el señor de los anillos el retorno del rey serie o anime favorito chuta yo creo que un anime favorito no tengo si tuviera que elegir un anime favorito tendría que ser como no sé yo creo que como no soy bien como normie como les gusta decir algunos tendría que ser como dragon ball o algo así o slam dunk o algo así pero una serie yo creo que la serie que más me marcó antes hasta por lo menos unos 3 años atrás habría dicho game of thrones pero lost lost es mi serie favorita porque la pude defender hasta el final aunque a muchos al final no les gustó a mi el final dije está bien juego favorito mi juego favorito por años fue el el donkey gone country 1 yo creo que todavía lo es pero no he jugado tantas otras cosas entre medio y he disfrutado tantos juegos entre medio y después dejé de jugar tan de frentón que no lo jugué más si fuera como juego clásico favorito yo diría que el donkey gone country y juego actual favorito juego más reciente favorito el god of war de playstation 4 el god of war 4 si no me llevo coquillas así que voy a poner eso god of war 4 libro favorito que difícil yo creo que it de stephen king deporte favorito la lucha libre banda o cantante favorito lo he comentado en otros programas también y en transmisiones en vivo una de las cosas que más me afectó cuando estuve con depresión porque estuve con depresión en un periodo más o menos largo y que nunca recuperé ahora que estoy en tratamiento y toda la cuestión no es el gusto por la música yo tengo una cuestión que escucho cualquier canción y se me queda pega y el otro día comentaba que a mi hija le pasa lo mismo ahora está ensayando para el para el burrito no sé qué para el baile de navidad y está pegada con la canción la escucha todo el día y me pasa lo mismo exactamente lo mismo pero si tuviese que elegir una banda que hasta el día de hoy como que disfruto y toda la bola en su momento era metálica me encantaba era mi banda favorita fui a verlos y todo lo que pero ahora como que estoy más relajado como que no no necesito como de esa bulla encima quiero estar más tranquilo yo diría que podría ser ah en un momento fue Kanye West también pero Kanye West también complicado ahora Kanye West también lo cancela yo diría que es NSYNC NSYNC me gusta mucho y le voy a poner el asterisco NSYNC llamada o mensaje mensaje me gusta llamar iPhone o Android Android he tenido los dos y creo que desde el último Android que tuve yo que fue el Android 5 creo y han sido todos iguales perro o gato perro ¿cuántos amigos tengo? chucha esto viene de lo que comenté delante no es fácil para mí el tema de los amigos yo creo que actualmente amigos así como con los que converso chuta que complejo yo diría que tres yo creo tres si estás en pareja no siguiente tercera cita un poco más ¿con quién vives y por qué? ¿vivo solo? vivo solo por estar separado conductor o pasajero conductor después de aprender a manejar creo que no podía ser pasajero como que me estresa hacer aseo cocina cocina todo el tiempo me encanta independiente contratado tuve contratado por 10 años y lo único que gané fue un finiquito de mierda y depresión así que independiente Netflix o Planet Bay hace 8 años atrás te habría dicho Planet Bay hoy Netflix no tengo tiempo para andar bajando y no tengo tiempo para que no se vea y que tenga que conectar el computador y la wea prefiero apretar dos botones en el teléfono y que se vea y ya y me olvido de la wea porque lo que quiero es verla no quiero como luchar con la wea para verla series o anime series me gustan series y el por qué porque el anime en general trata con problemas muy juveniles que no significa que no me guste pero también me gustaría ver problemas un poco más de adultos no necesariamente siempre que el protagonista tenga 15 años o sea está bien yo entiendo que no es para mí la wea cachura del profesor rosa aunque cuando era chico me gustaban los dos pero igual la raya con un tiempo la raya caleta con cachureo hasta que fui a cachureo y ahí como que todo se desmayó todo se desmayó todo se derrumbó porque vi como como el tras bambalina y era como trataban mal a los cabros chicos entre ellos mi amiga era una mierda drogas alcohol o celular celular no tomo soy abstemio y no consumo drogas hace mucho tiempo y cuando consumía era marihuana playa campo montaña o living chucha living living prefiero irme a la casa la verdad yo soy malo no soy outdoor eso es complejo sobre todo cuando ya sea a tu hija o a tu pareja le gusta el outdoor y es un desafío pero bueno ídolo de juventud y lo sigue siendo ídolo de juventud ídolo de juventud ¿quién puede ser ídolo de juventud? Michael Jackson Michael Jackson era mi ídolo de juventud ¿lo sigue siendo? no por pedófilo yo tengo un odio contra los pedófilos voy a ver que no entonces no veo tapadura tapablanda o kindle tapadura me gustan los libros de tapadura vapo cajetilla o tabaco hoy en día vaporizador una una calada papo junta con adultos youtube y videojuegos o asado con familia y amigos asado con familia antes junta con youtube y la wea eso es como para amigos para amigos más ah no sé se me había olvidado un amigo voy a agregar un amigo ah ya cagué no importa eran cuatro ya pero siento que los asados ahora me gusta ir a las weas con mi hija igual a no ser que sea de noche si es de noche como que no tiene sentido llegar a mi hija porque porque se queda dormida se aburre y después hay que andar trayendo en el frío es como un despropósito andar con la niña de noche entonces creo que me quedo con asado con familia asado si placer culpable eh taco bell taco bell es una mierda pero es rico te consideras milenial y por qué si me considero milenial por la fecha de mi nacimiento y por las características de generales de mi generación de la generación de la generación ah que apreté 11 perdón apreté ponerlo en pantalla completa invierno verano 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 estamos en la profunda ya estamos en la parte creo que es la última parte del cuestionario verano porque prefiero dormir sudando que cargarme de frío y estar resfriado odio los resfrios año sabático sesantía es complejo de como la dualidad porque entiendo la gente que se toma años sabáticos yo nunca he tenido años sabáticos como tal así que tendría que ponerse santía sesantía carnívoro vegano o algo más chuta yo creo que vegano no soy como claro como carnívoro como carne carnívoro creyente ateo agnóstico 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 porque no soy quien para para creerme dueño de la verdad creerme no existe la palabra creerme creerme concubinato casado o auk puta cuando subo en pareja creo que concubinato no sé no soy de matrimonio no creo en la institución el matrimonio y el auk como que no lo veía como 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 algo beneficioso que fuese a cambiar algo sustancial en en mi vida de pareja así que concubinato hijos sí sí una y porque uno de mis sueños era ser padre padre y otro de mis sueños es ser un buen padre y eso lo estoy trabajando todos los días en él izquierda o derecha izquierda o derecha y porque izquierda porque creo que el futuro de la sociedad se debe construir en como en es que iba a decir en sociedad pero es redundante en en grupo en conjunto y no individual ¿pandemia o plandemia? pandemia por supuesto no creo en todas esas como teorías conspirativas de que esto fue un plan para algo Pfizer AstraZeneca Moderna o Sinovac primero Sinovac y después Pfizer o Pfizer ¿plana o redonda? redonda y listo ese fue el cuestionario Millennial me tomó no sé cuántos minutos como 15 minutos los invito a que lo llenen a que lo respondan si no quieren verse expuestos por favor no pongan su nombre completo pongan si quieren ni siquiera pongan su nombre o su seguido o su seudónimo pero si respondan de la forma más honesta posible porque de esa manera vamos a tener una radiografía de de quienes somos como conjunto ya sea que sea exclusivamente de de los que bueno creamos y ven y disfrutan de este programa así que los invito como les digo ya se los dije al principio se los digo de nuevo el link está en la descripción de este video o en la descripción de este podcast si lo están escuchando en audio está también en nuestro instagram en nuestra bio en instagram.com slash generación guión bajo eme bueno vaya voy a hacer voy a hacer que aparezca en pantalla en este momento y si no también lo pueden ver en la descripción del video y de el podcast bueno ese era el el tema lo que la siguiente sección quería es conversar con el invitado de una temática importante que él considera importante o ella considera importante porque la idea es que podamos ahondar en una temática que nos toque como generación y nos haga cuestionarnos y preguntarnos cosas que van más allá y que quizás me entreguen a mi perspectiva nueva y ojalá les entreguen a ustedes perspectiva nueva porque lo ideal para mi es que esto les sirva a ustedes también que para ustedes sea algo grato de escuchar y que se sientan identificados incluso y decir oye sabes que estas cosas me han pasado a mi también y es bonito sentirse reflejado a veces en algo que uno ve o escucha así que eso esa es la sección que sería donde conversamos donde nos reímos donde pasamos donde nos conocemos más allá del cuestionario después de eso vendría una recomendación que en este caso yo les voy a recomendar que vean House of the Dragon es una serie muy buena y les voy que con el ánimo de o sea con el riesgo de recomendarles algo que puede que termine en un desastre los invito a que vean esta serie porque es una serie muy interesante está muy bien hecha muy bien planteada por HBO y por quienes la dirigen y por quienes son los showrunners a diferencia de los otros los innombrables así que muy bien casteada muy buenos personajes muy bien desarrollados muy buena conversación muy buenos diálogos muy buenos efectos para hacer televisión así que muy recomendable yo voy en el capítulo 8 no sé en cuál capítulo irán ya ahora en el momento que están ustedes escuchando esto quizás ya terminó la primera temporada así que si ya terminó es momento preciso para ir a verla por el medio que ustedes prefieran ya sea directamente por HBO Max está en HBO Max o si no por By The Pay de ahí ustedes vean lo que les conviene más y eso eso es el formato del programa esto es esto sería Generación M y semana a semana vamos a tener invitados que van a ser interesantes para ustedes porque son personas que son interesantes en su vida la primera invitada y estoy muy contento de que haya aceptado ser parte del podcast y que se venga a conversar con nosotros estando tan lejos venga a conversar conmigo estando tan lejos estoy acostumbrado a hablar en grupo porque antes representaba a mis otros compañeros que estaban en el podcast pero ahora soy yo quien está frente a ustedes ustedes quizás la conozcan quizás no pero es Camila Vilches que ella tiene una importante tuvo y tiene una importante presencia en internet relacionada con el mundo geek por decirlo de alguna forma y los videojuegos actualmente está en China y vamos a conversar con ella de la vida de las vicisitudes de vivir como una milenial chilena en China y también de estas cosas que nos complican como generación y vamos a hacer el cuestionario también y vamos a hablar del milenial de la semana y de todas esas cosas así que los dejo invitados para que la próxima semana estén atentos los invito a que se suscriban ahora tanto al canal como al podcast para que así las notificaciones les lleguen a tiempo y puedan ser los primeros en escuchar y en compartir y en conversar ahora para despedirme voy a dar vuelta un poco el programa porque los comentarios van al principio pero como esto es un piloto voy a leer algunos de los comentarios que me mandaron ustedes a las redes sociales cuando anuncié que iba a grabar este programa antes de la despedida así que me voy a las redes sociales de generación M recuerden generación EME en Instagram Marco Leno Peralta siempre es un agrado Roberto modo podcast su nivel aumenta como cual cayoquen a su usuario saludos y éxito muchas gracias compadre y espero que sea de su agrado este piloto y los próximos programas también también nos escribió un pirigüín un guión bajo pirigüín agradecido de poder perdón agradecido de volver a poder escucharte Roberto en el formato podcast la pregunta has vuelto a ver las grabaciones de youtube de los podcasts de ovejas si es así que has sentido al verte en sus años al lado de Rob y Elías un abrazo a la distancia desde 2015 escuchándote muchas gracias por por seguirme en todo este tiempo y sabes que no veo los contenidos yo soy muy malo para ver lo que hago después de hacerlo yo grababa los podcasts los editaba cuando había que editarlos y después los soltaba y no los veía más después de un tiempo hicimos highlights y ahí los veía de nuevo pero más que nada por obligación porque había un equipo de fanáticos también que nos ayudaban a elegir momentos específicos y soltarlos para que ustedes pudieran verlos y reírse de ciertas situaciones las pocas veces que veo lo que se me pasa por el feed de YouTube y me sale el programa tengo muy buenos recuerdos lo pasé muy bien con Elías con Rob juntos y por separado fueron el programa pasó por muchas etapas distintas y tuvimos muchas como generaciones por decirlo de alguna forma muchas temporadas agradezco la oportunidad de haber compartido con tantas personas en ese podcast tantas personas distintas que espero y estoy muy seguro de que muchas de ellas también me vendrán a acompañar a este podcast así que nada el mejor de los recuerdos y gracias por tu pregunta ahora me voy a Facebook en Facebook a ver si existe algún comentario porque esto lo hice muy a última hora Fabián Campos Nauto Collero el gran Collero que le vaya bien que le vaya bien que le salga bonito el piloto muchas gracias compadre espero que sea desagradable nuevamente y lo invito a que se suscriba Luis Barrios que buena esperando el video éxito en el programa muchas gracias la verdad te lo agradezco John Bundy el famoso Baltamoxi Looking Forward mucho éxito compadre en este nuevo proyecto muchos puros buenos deseos de estos chiquillos de verdad eso eso es lo que alcanzó a llegar en este rato les agradezco mucho la verdad a todos les agradezco a ustedes quienes están viendo y escuchando esta primera versión espero que sea de su agrado los invito a que se suscriban nuevamente a que sigan las redes sociales en Instagram somos generación guión bajo E M E y si nos quieren escribir nos pueden escribir a correo generación M y esto es como está apareciendo en pantalla pero lo voy a leer igual para quienes nos están escuchando es correo generación M con la letra correo generación M lo pueden ver en la descripción también lo pueden ver en la descripción del podcast así que eso el calendario lo más lo que yo tengo planificado es que salga todos los jueves en audio y después el lunes en video en YouTube ya para quienes estén suscritos así que los invito a que se suscriban primero en el audio para que lo puedan escuchar y después si lo quieren ver lo pueden ver en YouTube en el canal de Ovejas Mecánicas eso mi nombre es Roberto Miranda esto ha sido el episodio piloto de generación M y espero que sean muchos más les doy muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio chao chau